Una casa con diez pinos No aguanto más, no aguanto más vivir en la ciudad Solo humo y soledad, nada más que respirar Nunca más, nunca más en la ciudad Mi jardín y mis amigos no se pueden comparar Con el humo infernal de esta guerra de afición Para lograr o conseguir prestigio en la ciudad Dinero y nada más, sin tiempo de observar Un jardín bajo el sol antes de morir 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 No hay preguntas que hacer Una simple reflexión, sólo se puede elegir, oxidarse o resistir, para ganar o empatar, prefiero sonreír. Mirar dentro de mí, fumar o dibujar, para qué complicar, complicar, prefiero sonreír, mirar dentro de mí. Mirar dentro de mí, fumar o dibujar, para qué complicar, prefiero sonreír. Mirar dentro de mí. Mirar dentro de mí, fumar o dibujar, prefiero sonreír. Mirar dentro de mí. 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 Mirar dentro de mí.